Hola, bienvenidos un día más al canal PumpingPyGirl, el vídeo de hoy toca que como en un día. Os puse en la encuesta en la pestaña de comunidad si os gustaban más vídeos de compra con que como en un día o solo cuando fuesen pequeñas las compras y habéis votado que lo queréis junto, entonces como esta es una compra pequeña pues os dejo primero con la compra y a continuación que como en un día. Y ya sabes, si te gusta este vídeo por favor dale a like y suscríbete. Voy a empezar con este jamón, es mi favorito de Mercadona, está empezado porque tenía mucha hambre, solo lo compré porque tenía mucha hambre y quería picar algo, así que pues este, este jamón es muy bueno y a mí me gusta mucho. Jamón, queso rallado, no estoy segura de que necesitarse reponer así que por si acaso solo compré uno. Y no, esto no lo voy a usar para comer, voy a hacer un short que os dejaré cuando esté por aquí arriba, de una cosa que descubrí el otro día y me funciona muy bien y aunque no es de comida, o sea no es para comer. Quiero compartirlo con vosotros porque creo que es muy útil, así que por si a alguna o a alguno le viene bien, a mí me venía bien y lo he hecho ahí muy guay, así que lo he comprado porque ya probé con unos restos que tenía y va guay. Esto lo voy a meter corriendo al congelador, merluza, el batch cooking de esta semana, voy a usar merluza, así que merluza. Esto también para el batch cooking, para dos recetas del batch cooking necesito pollo, así que he comprado pollo. Normalmente me gusta más, ya sé que es peor, pero me gusta más el que es rosita, pero como ya fui muy tarde a Mercadona e iban a cerrar y tal, pues cogí este y no me paré a buscar el rosita. En el batch cooking de esta semana voy a hacer una receta de salmón, que tomaba antes yo mucho con unos sobres que vendían ya preparados y hace muchísimo que no lo tomo, y más desde que estoy en Keto, así que voy a hacer algo parecido, no va a ser igual, pero bueno. Necesitaba el salmón y esta semana quería comer salmón, así que no vuelvo a decir que no me gusta algo porque luego al final acabo comprándolo cada dos por tres y cogollos, que antes compraba el churro. Ahora compro cogollos porque viene mucha menos cantidad, se terminan antes y las bolsas siempre se me ponen malas al que haga lo de las servilletas y demás. Entonces los cogollos no se me ponen malos y los termino antes. Tres aguacates, cada uno en un punto de maduración para que se vayan madurando poco a poco. Queso, ya sabéis que voy rotando y esta vez me tocaba el viejo intenso que hace muchísimo que no lo tomo y me encantan. Huevos, antes compraba siempre código cero, estos son código uno, creo recordar. Ahora los voy mezclando, según donde compre compro código cero, código uno, porque al final es más barato y viene bien ahorrarse unos dinerillos. En una de las últimas compras os puse el pepperoni, me ha encantado, así que va a ser bastante habitual en mis compras. Os lo recomiendo muchísimo porque está buenísimo. Tomates cherry, intento no comprarlos todas las semanas, de hecho hace tiempo que no lo compro porque no me gusta abusar mucho del tomate. Y normalmente cuando lo tomo, no tomo en salsa de tomate, no en tomate de tomate. Pero bueno, como esta semana para varias recetas necesito cherries, pues he comprado tomates. Un pimiento rojo, mantequilla, que es un básico que se me había terminado por completo casi. Espinacas, esto es para lo que os decía antes del salmón, que la receta original no lleva espinacas, pero yo, entre las cosas que he tunelado para categorizarlas, son ponerle espinacas. Pepino para las ensaladas y ahora también para el salmón, champiñones. La receta original tampoco llevaba champiñones, pero así la que te orizo. Y ahora vamos con la compra. Vamos allá. Bueno, ahora vamos con qué como en un día. Voy a hacerme algunas cosas de la comida de hoy, de la cena de hoy. Ya las hice este fin de semana en Mail Prep, entonces os dejaré por aquí el enlace al Mail Prep de estos platos. Pero al ser Mail Prep no preparas todo el plato, no es calentarlo y ya está. Dejas cosas preparadas, pero luego hay que cocinar más, hay que terminar los platos y tal. Vamos allá. Si fuese batch cooking simplemente habría que calentarlos, pero al ser Mail Prep no. A lo mejor cuando salga este vídeo todavía no está publicado el Mail Prep, pero cuando esté, pues lo que os decía os habrá aparecido ahí arriba. Vamos a hacer unas brochetas de pollo y ensalada para acompañar. Entonces, las brochetas de pollo las voy a hacer en esta típica sandwichera. La mía es de Lidl y se cambian las placas y entonces también se puede poner este tipo de placas. Y entonces lo voy a hacer en lo que es como la sandwichera. He cortado los palillos para que me quepan y por aquí tengo lo que he hecho en Mail Prep, que es la carne de pollo con el aliño que lleva limón, a ver si no me equivoco, limón, especias de pollo, pimienta, aceite y creo que sal. Y no sé si llevará algo más. El día que salga el Mail Prep ya lo veréis, pero en principio creo que es eso. Entonces vamos a empezar a montar el plato. Para hacer los pinchos voy a utilizar este queso, que es queso para hacer a la plancha. Yo lo he comprado en Lidl, pero lo compré de hace tiempo, no sé si lo seguirá viendo. Y es con, esta versión es con albahaca. ¡Gracias! 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 Bueno, y así queda la comida de hoy. Estos son los pinchos, que como veis han quedado muy bien. Y eché mayonesa para añadir un poco más de grasa, porque creo que hay poquita y como de noche tampoco voy a tomar mucha grasa, pues para añadir un poco más de grasa. Y después beberé agua con vinagre de manzana con madre. Y esta es mi comida de hoy. Bueno, vamos con la cena. Ahora, para cenar tengo del meal prep, que esto es casi batch cooking, porque la verdad es que está todo hecho, solo hay que calentarlo. La merluza con salsa de ajo y perejil, que aquí cogeré uno o dos trozos. Y después me voy a hacer un salteado con espinacas, champiñones, pepperoni y le echaré un poco de mozarella. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, y así queda la cena. La merluza con perejil y ajo y este salteado que huele a pizza pepperoni. Seguro que va a estar riquísimo y voy a poner un poco de mayonesa para el pescado. Y a comer. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, me ayudarías muchísimo si le das un like y si te suscribes. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado este vídeo, te dejo en el centro el botón para que te suscribas. A los lados tenéis dos vídeos más para que no os perdáis nada. Y con esto y un bizcocho, ¡nos vemos en unos días!